Gracias. ¿Ya? Ok, muchas gracias, Martín. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Casa Árabe, a esta gran presentación que tenemos esta tarde del libro Balas para todas. Para todas, perdón. Seis mujeres periodistas en Oriente Medio y El Magreb, publicado por la RANCE Ediciones con la presencia de dos de sus autoras aquí sentadas en este momento, Natalia Sánchez y Catalina Gómez Ángel. Bienvenidas ambas y bienvenidas a todos, por supuesto. El libro, como veis, lo tenemos fuera y si acaso lo compráis y podréis leerlo atentamente, pretende ofrecer una reflexión sobre la progresiva inmersión de mujeres en las coberturas de los conflictos en Oriente Medio y África del Norte. Y, además, pretende hacer una reflexión sobre su impacto en las narrativas sobre la región. También, en este volumen hablan seis periodistas mujeres. Natalia Sánchez, Javad Abbas, Maya Yebeili, Catalina Gómez Ángel, Emal Halal y Nancy Porcia. Nos presentan realidades recogidas de sociedades patriarcales, donde incluso la vida y la muerte están segregadas por género. Pero, en lugar de reflexionar solamente sobre lo que ya les ha venido dado, escriben sobre lo que ellas y solo ellas pueden ver desde su posición de periodistas y mujeres. De esta manera, podréis descubrir en el libro todas las formas en las que las mujeres no son, como cuenta el relato dominante, víctimas indefensas. El acto va a contar, como os comentaba ahora mismo, con la participación de ambas periodistas, Natalia Sánchez, coordinadora de la obra, y Catalina Gómez Ángel, experimentada periodista colombiana con sede en Teherán. Va a moderar el acto mi compañero Karim Hauser, que es coordinador de Relaciones Internacionales de Casa Árabe. Disculpadme que no me he presentado, soy Cristina Juarrán, directora junta en Casa Árabe, y en este momento estoy presentando este acto porque Karim no puede estar. Pero quien va a llevar a cabo la moderación del acto será él desde su casa. Al final, habrá un turno de preguntas con el público, tanto en la sala como en nuestro canal de YouTube, por donde se está emitiendo el acto en streaming. Voy a proceder a presentar a ambas invitadas, aunque he dado un breve retazo, como habéis podido escuchar. Catalina Gómez Ángel, colombiana de origen, en 2007 abandonó su trabajo en la sección cultural de la revista Semana de Bogotá para irse a Irán a estudiar persa e intentar construir una carrera como responsable freelance. Tras un primer año de relativa calma, el surgimiento del Movimiento Verde en Irán en 2009 y los posteriores levantamientos populares en la región cambiaron por completo el panorama y desde entonces ha enfocado su trabajo no solo en Irán, sino también en Siria, Afganistán, Egipto, Líbano, Turquía e Irak, donde ha seguido muy de cerca la guerra contra el Daesh. Natalia Sancha, afincada en Beirut de 2008 a 2021, ha sido corresponsal para el país en Oriente Medio, reportera andaluza enamorada del mundo árabe, ha cubierto durante la última década las protestas populares en la zona y además ha seguido el auge y el declive del autodenominado Estado Islámico, así como el éxodo masivo de refugiados sirios hacia los países vecinos y Europa. Como fotógrafa y reportera, ha cubierto las guerras y revueltas que han sacudido Oriente Medio desde el Líbano a Egipto, pasando por Irak, Siria, Turquía y Yemen. Aprovecho además para pediros que por favor conservéis vuestras mascarillas, excepto la ponente que vaya a tomar la palabra. Antes vamos a tener una breve introducción que nos envió Rosa María Calaf, veterana corresponsal internacional y prologuista de Bala para Todas. Muchas gracias, vamos a poner el vídeo primero de Rosa María Calaf. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bien esta reunión y cuánta gente valiosa y amiga. Y qué buen motivo el que nos reúne, ¿no? Un libro, este libro, me asumo solo un momentito porque me gustaría agradecer a las seis mujeres periodistas, autoras de los relatos, con los que rompéis atronadores silencios y llenáis espacios repletos de invisibilidad, porque exponéis una visión diferente de las mujeres en el frente y de su vivir cada día en un contexto convulso y patriarcal, componiendo, creo, una imagen de la realidad más completa. Y lo hacéis sin sensiblería, sin sentimentalismos, con un profundo conocimiento de la cultura local y a pie de calle. Además, también reflejáis las ventajas y los escollos de ejercer el periodismo como mujer. Y lo hacéis sin autocompasión y sin victimismo. Balas para Todas, creo, sinceramente, que es un excelente trabajo, oportuno, necesario, enriquecedor, porque propicia que nos hagamos preguntas, muchas preguntas. Toda mi gratitud, de corazón, por permitirme formar parte con mi prólogo, que lo veo, lo siento, como un generoso y precioso regalo. De verdad, de verdad. Que tengáis una muy buena velada y las protagonistas sois vosotras y todas esas mujeres sobre las que habéis hablado y las que contáis su vida. Bueno, pues buenas tardes. Esta ha sido Rosa María Galaz, que es nuestra prologuista y nos honra mucho, porque es una de las pioneras en esta profesión que ha cubierto conflictos y que se las ha tenido que ver y que nos ha allanado muchísimo el camino a las que hemos seguido después. Entonces, nos honra mucho que aceptara prologar el libro y acompañarnos en esta travesía. También me gustaría agradecer a otros compañeros como Ramón Lobo, Tomás Alcoverro, Soledad Gallego Díaz y Nacho Carretero, que han tenido a bien de hacer una reseña para este libro. Y antes de pasar nosotras al debate, desafortunadamente nuestras compañeras no han podido estar aquí, pero esto es una obra coral, entonces hablamos en múltiples voces, pero sí que nos van a contar algo en un breve vídeo también ellas. La primera en hablar va a ser Nancy Porcia, es una compañera italiana, ella su expertise ha sido Libia, un conflicto muy complejo, muy enrevesado, con muchos actores poco cubierto, poco explicado y poco comprendido. Y ha sido una de las pocas, de los pocos periodistas, lo diré porque ha sido de ambos lados, o sea, no porque fuera mujer, que ha estado viviendo en Libia en las épocas más duras y cubriendo, destapando historias tan importantes como la corrupción que había en el seno de las propias fuerzas libias de patrullas que están enrevesadas con las mafias de migrantes. Nos seguirá Jabhat Abbas, querida compañera kurdo-siria, ella trabaja como fixe en el noreste de Siria, una zona que es por la que entró el Estado Islámico en el 2014 para su posterior expansión y caída. Jabhat Abbas ha cubierto todo eso con el especial dolor que ha supuesto para las mujeres, para las yacidías que fueron esclavizadas, para sus compañeras y su pueblo kurdo que iba siendo asesinado conforme pasaba la marea negra y es una de las pocas mujeres fixer que ha habido y que hay en Siria y en Oriente Medio. Luego está Maya Gebeili, gran profesional, americano-libanesa, estuvo trabajando durante varios años en Irak cubriendo también la expansión del Estado Islámico allí, el declive y ahora más recientemente después de la explosión en Beirut se ha vuelto a lo que es un país natal de origen a cubrir desafortunadamente también la caída en picado que está sufriendo ahora mismo lo que fuera la Suiza de Oriente Medio. Podemos dar paz a los vídeos. ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 share in their experience in the same level that's helped me to move forward and being helped me in order to share this experience hopefully this book will going to be a way for all the female journalists in this field who are coming to understand how the conflicts took place and what is the role of the female journalists that's taking place and how hardships it's on the ground that they are dealing with and how they're going to handle it in future hopefully this book will going to be a guide for them and they will get an idea before they be on the ground hi i'm maia jovelli and i'm one of the authors of badass para todas when natalia sancha first approached me about writing the book i had my doubts not about the project but i doubted how much i could contribute to a book like this how much value i would add doubts that anyone would want to read my behind the scenes stories what i discovered is that they weren't just my stories there are elements shared characters settings outcomes endings that every woman reporter in our region has experienced my stories took me from lebanon to syria to iraq which is where i was based when i was writing most of the book i was writing between reporting on covid on attacks on the u.s embassy on the pope's visit to baghdad every few weeks during this time we would submit a new chapter on a very difficult topic which meant days of searching through my old notebooks and my archives days of reprocessing reliving and eventually realizing what each of these different stories that i covered ended up leaving in me how these events had shaped who i became as a reporter as a woman as a human then we would jump on a zoom call each one of us each one of the women contributing to this book would overcome the internet problems in her home country would overcome the news cycles in her home country and whatever personal challenges she was facing to carve out a space where we would talk share and painstakingly build this book the end result is the book that you will hopefully have in your hands very soon but it's also so much more than that it is a sisterhood it's a group of six women some of whom still haven't met each other in person who have spent the time diving into their own histories and their own stories it's a doorway a door for each of those who are interested in journalism in the middle east in field work in general to see the opportunities and the challenges and the incredible life-changing experiences that await them this book is full of our stories but it's full of your stories too and we hope that you enjoy it hay una sexta que es iman halal egipcia que no ha podido estar con nosotros ni en video ni en persona desafortunadamente y es una compañera que como ocurre mucho con las compañeras locales que no contamos tanto las mujeres áraes que están cubriendo los conflictos en sus propios países sufren el doble porque pues bueno esta profesión no es fácil para las mujeres pero en los países áraes aún menos y ella se ha visto obligado un momento dado de elegir entre seguir haciendo su profesión o seguir en su país con lo cual tuvo que autoexiliarse porque si no pues hubiera acabado en prisión como tantísimos compañeros que están encarcelados en la región y actualmente está en alemania y bueno hoy no nos ha podido por problemas personales no puede asistir pero también queríamos mentarla y de ahí creo que vamos a entrar a karim desde su casa hola hola las cosas del híbrido hoy en día de la kobe hola hola entras karim pensábamos que los problemas serían conectar con nosotras desde fuera y al final la complicación es conectar con alguien que está a media hora de aquí hola la tecnología karim hola hola no te vemos pero te lo vienes eh sí no sé por qué no se me ve eh mi compañero me tendría que dar entrada a la llamada a no te no no te no te no te no no te este lugar oscuro donde se ve mi nombre, mientras arreglamos el tema del vídeo, quisiera simplemente dar la bienvenida de nuevo a Natalia Sancha y a Catalina Gómez Ángel a Casa Árabe, me apena muchísimo no estar ahí con ellas personalmente, compañeras, amigas, pero un virus cuyo nombre no quiero mencionar, se ha interpuesto entre ustedes y yo. Mayash Bailey es libanesa o americano-libanesa, como bien decía Natalia, y eso me lleva a pensar mucho en Beirut, en esa ciudad en la que se conocen Catalina y Natalia, y ese lugar también que es como de alguna forma un pulmón, ahí estoy. ¿Qué tal? Ese pulmón, ese puerto libre para muchas de las periodistas y los periodistas que trabajan en la región. ¿Cuál es la importancia de Beirut para ustedes y cómo ha repercutido esa terrible explosión del verano del año 2020 y el declive del Líbano en vuestra profesión? Si quieres empezar Catalina. Bueno, es bonito empezar con Beirut porque de hecho Natalia y yo llegamos el mismo año, 2008 a Beirut, yo ya había estado en Teherán, llegaba a Beirut y allí nos encontramos en un momento que no pasaba realmente mucho en aquel momento. Y obviamente es una ciudad que es como, es una casa. Beirut es una ciudad con todos los problemas que tenga, con todas sus contradicciones, con todas sus tristezas, siempre será nuestra casa. Y yo creo, yo ya me fui de ahí hace diez años y sigo viendo Beirut como mi hogar. Aterrizo en Beirut y me siento como si me estuviera aterrizando mi casa en Colombia, lo que es muy bonito. Yo creo que nos pasa todo lo que hemos vivido ahí. Y por lo mismo, la historia de esa explosión del puerto, que yo viví casi en directo desde Teherán, obviamente nunca viví la experiencia que vivieron Natalia y Maya, la viví como si fuera mía. No era una historia que estaba cubriendo como periodista, era una historia que me afectaba directamente como persona. Me acuerdo, quedamos en choque y cuando llegué allí, a la semana y vi lo que había pasado, porque generalmente las guerras van poco a poco. Viene una explosión, viene un bombardeo, se cae un edificio aquí, allí. Pero es que esto que ellos vivieron fue una cuestión que pasó en un mismo instante. Yo, por más que caminaba por las calles de Beirut, no podía entender la complejidad y el trauma que a ellos les había causado. Cuando me encontré con Natalia esa misma noche que llegué a Beirut, la vi, primero que todo, muy mal respiratoria, con una tos y con sus pulmones, porque claro, lo que habían vivido era... no entendíamos lo que había habido ahí. Y el calor, todos los químicos, los muertos en la calle, los heridos. Además, era una historia de supervivencia. Todo el mundo te contaba una historia de milagro. Yo no entiendo cómo nunca murieron muchas más personas. Y en lo personal, pues, es muy bonito empezar. Yo había vivido en todas esas calles donde pasó el tendero, el de la esquina. Así que es muy triste ver ese declive, esa tristeza en Beirut. Uno siempre piensa que las cosas no pueden ir a peor y siempre pasan. Pero Natalia, obviamente, ha vivido mucho más allá. Pues, efectivamente, como dice Cata, yo creo que todo el mundo que ha pasado por Beirut se ha enamorado de Beirut. Es una de estas ciudades en las que no te dije indiferente por su intensidad, por sus contradicciones, por sus contrastes. Y como dice Cata, yo creo que lo que nos sorprendió a todos... Bueno, efectivamente, Maya y yo estábamos en la ciudad en ese momento cuando la explosión ocurrió. Y es un evento que, bueno, a mí no se me ha olvidado en la vida, por supuesto. Pero que no llegas a entender por lo mismo. Yo he cubierto Siria durante diez años. Lleva trece años viviendo en Beirut. He cubierto la guerra en Siria, he cubierto en Yemen, donde los bombardeos han sido atroces. Y sin embargo, en un bombardeo, pues, se destrozan cuatro edificios, cinco edificios a cada bombardeo. Esto era en una milésima de segundo que sentimos el edificio azotar y el suelo moverse y la explosión, proyectarte contra la pared. Yo tuve suerte que en mi edificio sí quedó bien los cristales y todo, además, destrozado. Ninguno de mis vecinos sí cayó en heridos, pero ninguno murió. Pero para mí fue subirme en la moto y empezar a caminar hacia la dirección de la columna de humo que salía en el puerto. Y bueno, en nuestra cabeza esto ha sido una explosión, un bombardeo de Israel. Eso es lo primero que nos vino a la cabeza a todos. Cuando estas cosas ocurren, al final, compañeros que están fuera, como estaba Catalina, al final tiene una mejor idea de lo que está ocurriendo que nosotros que estamos en el terreno, por muy paradójico que parezca. Las comunicaciones se cortan, no hay internet, es un caos total, el ejército se desplega en las calles y al final tú mismo estás cubriendo, pero a mí, cuando empecé a ver calles y calles y calles, yo decía, ¿pero esto qué es? Coches volcados, gente saliendo, uno con una pierna amputada, muertos tirados en la calle, como una película de terror, pero con bajas masivas, masivas del hecho, estamos hablando del orden de 220 muertos, de 6.700 heridos y de 350.000 personas desplazadas, o sea, media ciudad afectada. Y eso es increíble porque no era fruto de la guerra, era fruto de la desidia de una clase política corrupta y que no tiene, pero ningún respeto último por sus ciudadanos, que habían dejado durante ocho años 3.000 tonedadas de nitrato de amonio, que es un fertilizante que se usa también para crear misiles, lo habían dejado ahí sentado en un puerto de Berú durante ocho años, que era una bomba de relojería hasta aquel día que explotó. Para mí me afectan los pulmones, efectivamente, esa es otra historia, nunca pensamos que te vaya a tocar en casa, vienes de una cobertura de Siria, vueles a Berú y es como tu grutita de tu espacio de seguridad en el que piensas que, bueno, vas a poder digerir un poco lo que ha ocurrido en Yemen, en Irak o en Siria. Y cuando te sorprende en ti es como cuando entran en tu casa, cuando entran a robar en tu casa, de repente lo que es más íntimo, el lugar más seguro del que tú tenías, se ha visto allanado, se ha visto violado y entonces ya te sientes insegura en tu propia ciudad. Más aún cuando para Maya, porque Maya es mi talibanesa, entonces para mí son 13 años que he vivido allí, es como mi país, he vivido yo de hecho tanto en Líbano como en España al final del tiempo que he pasado fuera, pero para ella era su país y me decía que nunca había podido ser la misma. Desde entonces las dos hemos cambiado el curso, esa explosión que nos cogió el mismo día en la ciudad, es la que nos ha hecho tomar un curso diferente. Yo seguí cubriendo durante un año en la región, pero mis pulmones fueron a peor. Obviamente cuando nos dirigimos a cubrir la explosión, nadie nos dijo son 3.000 toneladas de nitrato de amonio, vayanse porque le va a salir un edema en el pulmón, no se les ocurrió. Y entonces pues me costó recuperar y dije, bueno, tengo que salir de la región un poco en un ambiente en el que haya mejores hospitales, más tratamientos y más aire puro. Y Maya dejó Irak y volvió al Líbano porque se veía empujada de que tenía que hacer algo. Pero es una de las pocas ocasiones en las que he visto un trauma colectivo de ese tamaño. Yo ando por la calle ahora mismo, si salgo me cruzo un libanés que estaba ese día, la primera pregunta será, ¿estabas el día de la explosión? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue? Es realmente uno de los pocos ejemplos, ni siquiera en los atentados del ISIS, del Daesh, los que algunos que me ha tocado cubrir en Siria, había 80 víctimas mortales que se dice pronto, ni siquiera tenía ese impacto de destrozo, de trauma masivo y colectivo con el que hay en Beirut. Y si eso es para nosotros en personal, sí que me gustaría decir que Beirut era como un poco ese pequeño oasis donde se había dedicado a ir los freelance, los periodistas independientes, los corresponsales regionales, porque de alguna forma tienes más libertades, tienes esa joa de vivir que rezuma Beirut y que es más fácil de vivir que en otros países como Egipto o como Amán, que son más aburridos o menos abiertos a los extranjeros. Y desafortunadamente, después de dos años de protesta, esta expresión de Beirut fue la estocada final para los libaneses que se quedaron sin energías, sin ganas y psicológicamente el impacto, o sea, el Beirut de antes, que era la gente que se tiraba a las calles reclamando sus libertades, intentando expulsar esa clase corrupta que está anquilosada en el poder, eso fue un antes y después de la explosión ha sido todo lo contrario, ha sido no queremos más en este país, nos queremos ir. Y entonces ha sido más la opción cómo podemos salir de aquí y todo joven que tenga un diploma, lo único que busca ahora es un visado. Mientras que antes cogía una escoba para barrer los escombros y poder reconstruir el país, ahora mismo busca un visado, irse, porque esto ha acabado con la moral de todo el mundo. Lamentable la explosión, esa conmoción que ha dejado detrás, como decías, que ha arrasado con esa alegría de vivir, pero bueno, esperemos, vamos a seguir desde luego muy atentamente en el 2022 el desarrollo del Líbano en Casa Árabe y después de este pequeño homenaje a nuestra querida y vapuleada Beirut, vamos a entrar en materia de balas para todas. Las clásicas preguntas periodísticas, las cinco W, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Empecemos por la última. ¿Por qué este libro, Natalia? ¿Y cómo se hizo, Catalina? Nos dio por ahí unas pinceladas, Maya, de cómo se hizo, pero a ver si podemos profundizar un poquito. Pues el cómo se hizo, está aquí nuestro compañero Francisco Larraz, que fue la casa de publicación que me contactó y me dijo, ¿qué te parece hacer un libro? Y yo llevaba ya un par de años dándole vueltas, era un proyecto personal que yo tenía de, quería contar, porque a cada frente que iba, de repente me encontraba con Cata y me decía, pues he cubierto esto aquí en Irak y me encontraba con estas mujeres, o me encontraba con Maya y me decía, pues las compañías siempre tienen una perspectiva como diferente, aportamos algo diferente, tenemos un acceso diferente. No hemos de olvidar que todas cubrimos en Magreb, norte de África y Oriente Medio, entonces es predominantemente árabe, musulmán, patriarcal. Entonces estamos hablando de ese contexto específico y siempre aportamos. Es un sitio en el que es difícil acceder, todo está segregado por géneros, lo que quiere decir que a nuestros compañeros hombres les está vetado el acceso a las mujeres, lo que quiere decir que les está vetado el acceso al 50% de la población, es decir, que están corriendo una guerra con el acceso a solo la mitad de la gente que la está sufriendo, que es lo que ha ocurrido con nosotras, que hemos tenido el acceso al resto. Entonces podemos dar una narrativa más inclusiva y más general sobre lo que es la guerra, porque estamos tratando con toda la población, porque cuando hay un funeral, nosotras podemos irnos, como ese estatus híbrido que ganamos de ser reporteras extranjeras, podemos irnos a la parte de hombres y con ese estatus genético que nos ha llegado de ser mujeres, podemos entrar en la zona de mujeres. Entonces me parecía que era necesario contar cómo la última década, que ha sido tan convulsa en la región con todas las primaveras, las llamadas primaveras árabes, cómo era imprescindible contar esa metamorfosis que se ha conseguido y ese cambio de narrativa al haber la inserción de mujeres y de forma general en el conflicto, pero también de forma particular en el rol de la mujer. En la parte de narrativas del libro, que es una de mis preferidas, Cata nos cuenta cómo ha tenido acceso a las pescadoras, mujeres pescadoras en el sur de Irán, que poca gente se pueda pensar que haya pescadoras en el sur de Irán y cómo a través de sus relatos te cuentan un poco la historia y cómo se van confrontando ellas mismas a problemas económicos que son los mismos que comparten con el resto del país o a problemas con el resto de los hombres de la sociedad que comparten. Entonces, estas historias que incluimos me parecían que eran básicas y entonces me dije que es un proyecto que yo tenía personal pero que había que hacer de forma colectiva y coral, porque una persona no puede contar esto. Y lo que era primordial para mí que les dije a las chicas cuando las contacté una a una y la razón que las contacté es porque son todas grandes profesionales y porque llevan más de una década en el terreno, porque hablan el idioma, porque conocen a la gente, porque se mueven, porque son profesionales, porque son serias. Entonces, eso era fundamental para mí. Y lo otro que era muy importante es que diéramos voces a nuestras compañeras. Iman, egipcia, maya, libanesa y jabat, siria, porque son generaciones más jóvenes que nosotras y de alguna forma estos diez últimos años no solo ha propiciado que vengan corresponsales extranjeras, mujeres a cubrir como periodistas independientes, sino que las propias mujeres empiezan a apropiarse y adueñarse de un relato hasta ahora monopolizado por hombres locales, periodistas locales, que es lo mismo que nos ocurría a nosotras. Entonces, me parecía que era muy básico emprender esto y les pedí honestidad y, sinceramente, han cumplido con creces y estoy muy, muy satisfecha de lo que ha salido. Creo que esa última década fue la década en que las mujeres, por ejemplo, en Líbano, en Siria, en otros países locales o muchas de ellas como maya, que habían con dos mundos, o en Australia, o en Estados Unidos, en Gran Bretaña o en Francia, pero con sus orígenes en esta región tuvieron la oportunidad de contar sus realidades y eso cambió la narrativa de Oriente Medio. Hay periodistas maravillosas que han surgido en esta última década que los mismos medios poco a poco, muchas de ellas empezaron como freelance o como segundas, unas stringers de estos medios y con los años se convirtieron en los grandes periodistas de estos medios. ¿Por qué? Pues porque tenían ese conocimiento del idioma, de la cultura, eran grandes periodistas, muy serias y eso creó una nueva generación. Y yo creo que Oriente Medio no se cuenta ahora igual como se contaba hace 10 años y gracias en parte por ellas, por esas mujeres que tienen esos orígenes. Hay también hombres, no solamente mujeres, pero creo que surgieron más mujeres que hombres en ese caso. Y este libro no puede entenderse sin la pandemia. Cuando Natalia nos llama y nos invita y crea la primera reunión de Zoom, como dice Maya, esto eran todos encuentros por Zoom, pues primero, muy pocas nos conocíamos. Y segundo, estábamos todas en un momento de qué va a pasar, a qué nos estamos enfrentando, con una realidad muy diferente en cada uno de los países donde estaba cada una de nosotros. Entonces, este libro no solamente de esta honestidad y esta reflexión de lo que es cubrir estos países y de lo que es nuestro oficio, a quienes conocimos, yo lo veo como una terapia. Fue una terapia y un momento, y ahí lo digo un poco más egoísta, lo que nos sucedió a las seis, de empezar a reflexionar de por qué habíamos elegido este oficio, por qué habíamos ido allí, por qué no habíamos desafiado muchas veces a nuestras familias o a nuestras mismas sociedades, tanto las locales como las que no éramos locales. Fue un libro también del dolor, de muchas pérdidas. Todas habíamos perdido en el proceso de la escritura del libro, o a hermanos, como es el caso de Jabat, o a personas cercanas, como es el caso de Natalia, o a nuestras madres, como es el caso de Man y el mío, que por estar cubriendo nuestro oficio, pues nuestras madres mueren en el camino. Y ese dolor que llevamos, y también cómo se manejan esas culpas, porque cuando tú estás viendo a tanta gente sufrir, cuando tú estás viendo a tanta gente perdiendo todo, es imposible no ponerse en perspectiva y decir, ¿por qué voy a sufrir yo? ¿Por qué voy a llorar yo? Si hay gente que lo está pasando muchísimo más mal que yo. Y luego también vamos a un capítulo muy interesante, que es el del trauma, que tal vez ninguna de nosotros pensaba que lo teníamos, y es cuando esa misma reflexión de la escritura del libro empezamos a mirarnos y a entender realmente que sí, que habían tristezas, que habían traumas, que era imposible no cubrir esta región, así no fuera nuestra misma historia en nuestros casos particulares, pero era imposible no salir tocada y cambiada. Entonces yo creo que fue un libro muy bonito, una creación de una amistad, de conocer a otras personas, de meternos a otros mundos, a nuestros mundos, cada uno diferente, con muchas cosas en común, especialmente la profesión, pero creo que del libro nunca salimos las mismas personas, y fue un viaje maravilloso. Un viaje que sin duda nuestros queridos amigos podrán hacer comprando el libro, pero a mí lo que me ha parecido increíble en esta jornada, como dices, en este viaje coral, como lo ha llamado bien Natalia, es estas historias finalmente todas en primera persona, desde luego sobre muchos temas que no alcanzaremos a explorar en esta presentación, pero sí que es muy enriquecedor verlo desde los distintos puntos de vista que tenéis las seis, esos sabores kurdos, sirios, andaluces, egipcios, colombianos, italianos, metidos en ese torbellino medio oriental y persa. Uno de los principales escollos a los que se enfrentan ustedes, todas las autoras, es ese patriarcado o ese maldito patriarcado. ¿Cuáles son las estrategias que habéis, digamos, aplicado o que creéis que habéis afinado para poderlo burlar de alguna forma? Catalina. La estrategia es seguir ahí, estar y no salir derrotadas en el primer intento. Hay que... A ver, el patriarcado viene de muchas maneras y yo creo que eso es uno de los bonitos, ya ustedes lo leerán y serán los jueces del libro, el patriarcado viene de muchísimas, viene desde un estado como es Irán, un país con una teocracia, un régimen que te quiere imponer y nos quiere imponer a las mujeres desde qué pensar, cómo vestirnos, cómo actuar, hasta en el día a día el mismo colega que está con nosotros en el trabajo, por su manera de pensar, por la manera como estructura su mente, ya no lo digo siendo malo o porque lo quiera ser, sino por su misma estructura mental, hay una manera de que quiere proteger a la mujer. Nos quiere proteger y nos quiere insinuar, esto no te pertenece, aquí no deberías meterte, tal vez déjame ir, yo lo hago y yo vuelvo. No, no, yo soy parte de esto, yo también lo puedo hacer, yo también lo puedo mirar y yo lo puedo contar. Y yo creo que nuestra gran estrategia, y en eso tenemos todas una historia en común, cómo luchar contra ese patriarcado fue seguir haciendo nuestro trabajo, cada una luchando con su medio local, con su editor en el país de origen, con su misma familia, con su mismo marido o con su misma pareja, llámenlo como lo llame, pero nuestra manera era continuar. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes cambios que hemos hecho las mujeres en este oficio, es estar ahí y en la medida con nuestro trabajo, y en la manera como actuamos, y en la manera como el resultado final, hemos ido mostrándoles a ellos que es que realmente ya ese sistema no existe y que nosotros sí podemos hacerlo. Es básicamente mi lección de esto. Yo diría, para añadir un poco que ese patriarcado no es solo exclusivo de los países en los que vivimos, porque Colombia, Andalucía, Italia, que es maya, Nancy, yo creo que una de las cosas que es interesante es que se puede combatir desde dentro, de alguna forma, porque es algo que es de Occidente, es algo que es de Oriente, es algo que es de la profesión intrínsecamente. Entonces, cuando vienes de zonas como las que vivimos nosotras, que no entendemos porque lo hemos vivido a diario, somos más capaces de digerir y de confrontarlo y de tornarlo a nuestra manera, porque luego nos da ventajas, que es algo que contamos también en el libro, o sea, lo podemos utilizar a nuestro favor, unas principales ventajas que tenemos al ser mujeres que somos inofensivas, porque para ellos no estamos considerados como un elemento amenazante. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado de ir a pedir un permiso para tener acceso a una base militar y llegas, sonríes y pasas directamente? O preguntas dónde está el baño y de repente dices, uy, me he confundido y ya estás en la base militar haciendo entrevistas y luego te dicen, pero ¿qué es aquí? Ay, me he confundido. Sin embargo, a un hombre le tendrán en la puerta, le pararán, lo tomarán como algo siempre a un periodista compañero, hombre, si lo tomarán como algo, le gestionarán como un peligro, mientras que a nosotras no. Entonces, es algo que podemos dar un poco la vuelta para poder llevarlo a nuestro favor. Por favor, pero las narrativas están cambiando y una de las cosas importantes es dar visibilidad. Os pongo como ejemplo que hace dos años el 8M sacudió bastante España y a raíz de ahí tenemos una asociación hoy en día con más de 200 profesionales mujeres que se llama ACM, que es Contamos el Mundo, Asociación Contamos el Mundo, y de repente se da cuenta de que si arrimamos entre las compañeras, de repente acaba una teniendo más visibilidad de lo que tiene si se va individualmente. Entonces, estos esfuerzos colectivos funcionan y la visibilidad es algo clave, publicar libros, estar en las competiciones, estar en los jurados, estar en esas partes es importantísimo. Y en la parte del patriarcado de Oriente Medio es las jóvenes las que lo están haciendo más que nosotros. Antes lo decía Cata, cuando tienes estas nuevas generaciones como Maya o como Jabat o como Eman, que están empujando y que están ahí, que no se dejan doblegar y que incluso una tiene que exiliarse de su país para seguir haciendo fotografía, porque en el suyo no se lo impiden, eso es una revuelta, es una resistencia, tres pasos más allá de los que podemos dar nosotras. Y están cambiando de alguna forma la narrativa también regional, como lo fue al Yashira en su día. Antes, digamos que la narrativa cubierta internacional estaba en la BBC, los medios de masa, pongamos España que fuera país, el mundo, la guardia además, TV3, y de repente cuando entró al Yashira a contar en árabe lo que estaba pasando, se estaban reapropiando de su propia identidad, de su propia realidad. Y estas chicas que vienen hoy en día, no solo hablan árabe, sino que hablan español, inglés, francés, alemán, entonces esas mujeres que están trabajando en los periódicos regionales son los que se están reapropiando de las narrativas. Y es estar ahí, como dice Cata, seguir ahí al prendecañón resistiendo y contando y haciendo la profesión. Pero estar ahí, pero estar ahí más unidas, que es lo que está cambiando, lo que está cambiando es esa sororidad a la que aludía Jabat, y eso es lo que está cambiando, que está habiendo más solidaridad para poder emprender proyectos comunes, y este es un ejemplo de ellos, y la asociación Contamos el Mundo es otro. Y yo creo que hay una experiencia, perdón Karim, un minuto, es realmente lo que hemos aprendido nosotros de las mujeres de esta región del mundo, de estos países, yo en Irán, pero en Líbano, en Siria, en Egipto, son ellas, son ellas absolutamente valientes desafiando ese mismo sistema, ese mismo sistema platearcado, bueno, que nosotros conocemos, pero allí es aún peor. Y para mí ha sido unos 10 años, o los años que llevo allí, de enseñar y de aprender de ellas, y todos los días nos dan lecciones de valentía, de fortaleza, y saben exactamente bien lo que quieren. Así que ha sido una, yo creo que es el caso de todas, ha sido muy gratificante poderlas acompañar a ellas también en este viaje. Desde luego, me viene lo primero, un verbo que está muy de moda y la verdad no me gusta, pero es el famoso empoderar, y el empoderamiento de mucho de este talento local y joven que de alguna forma ha encontrado su voz y su lugar para ejercer, para apropiarse, como decía Natalia, del relato o de la narrativa. No vamos a andarnos con muchos rodeos, pues a pesar de que se habla de varios conflictos en este libro, en Oriente Medio y Magreb, Irán también, por supuesto, de Libia a Yemen. Se habla de refugiados, de disidentes, como decía Natalia, de pescadoras también. Pero claramente hay un monstruo enorme que atraviesa toda la obra y es el autodenominado Estado Islámico, ISIS, Daesh, como lo quieran llamar. A mí desde luego me parece terrorífico y el ir a cubrirlo. ¿De qué forma? ¿Cómo afrontar los miedos? ¿Cómo prepararse para cubrir este movimiento militarizado que no respeta ninguna regla básica, siendo además periodista, mujer, freelance? Natalia. Pues a esta pregunta hay... Hombre, hay tantas respuestas como periodistas hay, pero enfrentarse a Estado Islámico tiene dos desafíos grandes. Uno es como periodistas, somos personas al final del día y somos personas que llevamos mucho tiempo viviendo en la región. Yo acabo de salir hace seis veces, pero he estado 13 años allí, antes en el Magreb, otros 10 años. Entonces, enfrentarte no es venir de Madrid y de haber visto las noticias y te vas allí. Tiene muchas connotaciones. Enfrentarte es que a mí me ha amenazado el Estado Islámico en Twitter y yo cuando estoy viviendo en Beirut sales y miras a todas las esquinas porque no es Madrid, porque allí lo tenías metido en el Líbano durante tres años. Entonces no saben cuándo puede estar. O sea, te llega el miedo, el terror, los tentáculos llegan hasta atemonizarte a ti en tanto que periodista cuando te empiezan a amenazar. El Estado Islámico te repercute a nivel personal cuando compañeros tuyos han sido ejecutados delante de las cámaras de televisión. Todos acordaréis de los periodistas a la hora del telediario, vestidos de naranja, siendo decapitados por esters autodenominados del Estado Islámico. Y luego te llega en profundidad cuando compañeros tuyos pierdes compañeros tuyos, amigos muy cercanos a manos del Estado Islámico, como ha sido mi caso también. Entonces, en tanto que persona obviamente desarrollas tus propios sentimientos, tus propios temores, tu propio repulsor hacia ese movimiento y un día tienes que ir a Siria, al Estado Islámico, a las cárceles y a los campos de refugiados donde están los familiares y los niños y te tienes que sentar cara a cara con una de esas mujeres españolas y con esos hombres españoles, belgas, combatientes, sentarte cara a cara y hacerles una entrevista y ser todo lo profesional que puedes y guardar todo tu bagaje emocional, sentimental, político, etcétera, lo tienes que guardar a un lado y sentarte ahí y hacer tu trabajo. Entonces, eso está por el lado personal. Obviamente, hemos entrevistado durante una década en Irak y en Siria, bueno, una década no, porque ellos llevaban en 2014, hemos entrevistado a muchas de sus víctimas. Creo que lo que más nos tocaría a todas son las yasidíes, que son quienes han sido esclavizadas, tres mil de ellas, secuestradas, esclavizadas, violadas y una vez que vuelvan a su comunidad yasidíes, son asesinadas porque vienen con los hijos del Estado Islámico del ISIS en los llamados crímenes de honor, que para mí son más de deshonor. Entonces, ha sido muy duro emocionalmente, creo que es lo más duro confrontarse a las víctimas del Estado Islámico, ha sido duro como personas por tener que confrontarse a esas personas profesionalmente y sentarte cara a cara, mirarle a los ojos y decirle que te hizo irte del barrio de Salamanca para sumarte a este cáncer y luego también profesionalmente para mí ha sido duro porque antes de una estrategia que ha funcionado y ha sido expulsada a los periodistas de la narrativa sobre lo que ocurría en su territorio y recordamos que su territorio ha llegado a ser de la amplitud de Bélgica y han llegado a dominar a siete millones de personas, a imponer su yugo sobre siete millones de personas y se han apropiado de toda la narrativa porque lo que han hecho es decapitar a todo periodista que se acercaba con lo cual los medios ya no han enviado corresponsales, han decapitado a todo periodista local que hablaba entonces con lo cual nadie hablaba de las atrocidades del Estado Islámico y han creado una maquinaria de propaganda digna de Hollywood los vídeos eran de alta calidad tenían dentro en su gente tenían especialistas de la información pero profesionales entonces han logrado ellos mismos acaparar esa narrativa montarla y difuminarla de hecho cuando hablamos con los expertos en tijadismo a cada vez que difuminaban un vídeo de esos ganaban diez adeptos más que iban a coger su maleta viajar de cualquier parte del mundo y sumarse a ellos en cuanto estaban en declive y ya no estaban cogiendo territorios ni ejecutando a gente delante de las pantallas bajaba su popularidad así se ha pasado entonces para mí profesionalmente ha sido también una suerte de decepción de que un montón de plataformas le hayan dado cabida y le hayan dado el mensaje porque le hemos hecho el juego hemos amplificado como altavoces ellos han decidido cómo poner los vídeos como cuál es el mensaje y lo único que han tenido que hacer es sentarse cuando si ustedes quieren pasar un anuncio de publicidad tienen que pagar cinco mil euros por dos minutos y se lo hemos hecho gratuitamente entonces es un poco por esos lados son diferentes formas diferentes perspectivas en las que lo sufrimos y hay que hacer un mejunje con todo eso guardarlo y ir a trabajar yo creo que no hay manera de prepararse porque realmente creo que todos fuimos entendiendo qué era el Estado Islámico en la medida que iban pasando los meses los días las semanas íbamos viendo yo me acuerdo muy bien creo que era mayo de 2013 había entrado Alepo como había entrado otras veces al norte de Siria y cae una bomba o sea un bombardeo del régimen sirio vamos como habíamos hecho otras veces al lugar donde cae la bomba con la cámara no nos bajamos firmamos desde desde el coche y entonces de repente dice el fixer el hombre local con el que estábamos dice guárdala guárdala nos tenemos que ir yo realmente en ese momento no entendía muy bien en qué había cambiado en cuestión de meses habían sido dos meses que yo había estado ahí toda la dinámica entonces salimos en el coche y nos empieza a perseguir un carro rojo donde venían cinco hombres ya en ese momento veíamos con estos pirantambón de estos colores y con las barbas más largas y ya se veían extranjeros con mucha más frecuencia nos paran y nos dicen a este hombre que es sirio iba al camarógrafo que también era sirio e iba yo entonces le pregunto y le dice y ella ella de dónde es entonces él le dice española obviamente el tipo estaba mendiando totalmente y entonces le dice no será francesa entonces le dice no, no es francesa es española española y al final este hombre sale, se vuela y nos deja y dice se tienen que ir se tienen que ir nos lleva a la frontera y nos dicen crucen en ese momento la frontera entre Turquía y Siria se podía cruzar diariamente y luego entonces me llama por teléfono y me explica y me dice mire es que en los últimos días la ascensión de un grupo de los tantos rebeldes que hay en esta región llamado Estado Islámico y del Levante el de que ya habíamos oído hablar pero realmente no le habíamos visto la cara esos cinco hombres eran de ese grupo yo voy a ir a hablar con ellos esta noche para decirles entonces cómo lo entendíamos de poco en ese momento y mañana la recojo otra vez en la frontera a las siete de la mañana y volvemos y volvemos y entramos y luego en cuestión de meses empieza cada vez a ascender más pocos meses después secuestran a varios compañeros y ya era imposible entrar a esa región entonces cómo es posible prepararse uno como periodista para cubrir eso más del mismo compromiso porque quieres obviamente es tu trabajo cubrir la historia tratar de entender realmente qué es lo que está pasando ahí porque tanta gente está viniendo cómo están pasando cómo están cruzando por qué vienen y quiénes son los locales pero al mismo tiempo cómo manejas tú ese temor realmente cuál es la seguridad que empiezas a a tener sobre sobre tu trabajo a mí una de las cosas más indignantes que me pasó en todos estos años con el Estado Islámico es salía yo de Turquía deportada por otra historia y al lado mío salía otro hombre con una bolsa negra saudita con una barba aquí yo iba deportada este hombre había pagado una como se dice una fianza por haber estado mucho más tiempo en Turquía a él le dicen usted puede volver a este país cuando quiera y a mí me deportan y me dicen no puede volver a este país en cinco años viendo que si ese hombre me hubiera visto a mí dentro de Siria obviamente me hubiera o secuestrado o me hubiera o me hubiera matado entonces toda esa evolución de cómo vamos aprendiendo cómo fuimos evolucionando nosotros también como periodistas en ese cubrimiento del Estado Islámico lo que dice Natalia el cubrimiento de las yacidíes yo creo que fue el primer acercamiento directo a los testimonios absolutamente aterradores de lo que se venía una de las niñas yacidíes que yo entrevisté por primera vez en el 2014 no nos quiso contar la historia de cómo había sido violada pero cuando íbamos a salir de ahí y porque éramos mujeres nos llama su familia estábamos una fotógrafa kurda iraní y yo nos llama su familia entramos al cuarto y la niña estaba en totalmente convulsión la niña se quería suicidar se cogía la mano y se la ponía también en sus genitales obviamente en un estado y esto le pasaba cuatro o cinco veces al día y su familia no sabía qué hacer con ella o sea lo que demostraba realmente y la niña solamente había estado dos meses en poder del Estado Islámico y obviamente con los años vimos los efectos que tuvo esto en mujeres que estuvieron incluso muchísimo más tiempo entonces yo creo que hicimos un viaje también con el Estado Islámico preparándonos también con el temor de ser secuestradas con el temor de ser violadas porque sabíamos que si eso no sucedía estábamos muertas mucho más que a los compañeros hombres pero también y también ha sido y vuelvo no quiero repetir lo mismo que dice Natalia pero también ha sido muy frustrante muy retador y con mucha rabia tenerlos que ver a ellos en los campos y hablar con ellas y tratar de entender o por lo menos oírlas por qué se fueron qué las llevó hasta allí oír sus justificaciones y sus reclamos porque nos tratan mal porque no tenemos una carpa que esté bien porque no tenemos agua porque nuestros niños están sufriendo sí señora sus niños están sufriendo pero es que al lado hay otro campo con 7.000 sirios que son víctimas suyas de toda la ideología que usted siguió que esos tienen incluso mucho menos ayuda internacional porque usted tiene mucho más cooperación y mucho más apoyo de organizaciones internacionales que tienen los sirios y los iraquíes entonces ¿por qué tiene usted más derecho que ellos? entonces ahí vienen unas narrativas que han sido muy difíciles de ellos y muy retadoras para nosotros como periodistas yo solo para añadir una frase nada más en esto y es que siempre se dice es una frase humanidad pero muy real y es que el cuerpo de mujer se convierte en el campo de batalla en la guerra siempre para los hombres sobre todo en esta región donde el honor de la familia reposa siempre en la mujer entonces esa violación esa mutilación o ese abuso del cuerpo femenino es como un acto de guerra también y cuando has oído tantos testimonios yo me acuerdo de ir empotrada con las guerrilleras kurdas a Bagus después de que ya se hubiera declarado el fin del califato y este libro de balas para todas es un título que a mí me da muchas vueltas y siempre en la cabeza y y es que las kurdas me decían la última bala es para nosotras porque os decía joe habéis estado cometiendo aquí pero y qué pasa si os cercan si os hacen a mí por ejemplo en un momento dado en Irak en Bashica nos cercaron durante tres horas los del Estado Islámico por un lado estaban quemando petróleo y teníamos una barrera entonces no podían venir la coalición internacional y los aviones los bombardeos a bombardearles por otro lado nos estaban disparando francotiradores y por el otro estaban los combates y entonces ahí me acordaba de ellas y era la última bala es para nosotras y efectivamente las guerrillas kurdas tienen una última bala que es para ellas y en el caso es la última que utilizan y es para pegarse un tiro ellas para evitar que sean sus cuerpos sean mancillados y públicamente pues violados o las usen para crear más daño a la familia todavía y me acuerdo que eso lo hacen solo no las compañeras pero también un compañero que es una de las historias que relato en el libro y era también entrando en Alepo al principio en 2014 también cuando estaba todo el tema del Estado Islámico surgiendo que era una metamorfosis básicamente esto es como un cáncer y hay una metástasis de talibanes al caer al caer al Estado Islámico y mañana tendremos otra nueva marca y estábamos entrando y me acuerdo que iba conmigo el fixer que había sido miliciano cristiano malula una región de Siria había sido y era camarógrafo había sido secuestrado por los rebeldes en homes y le habían arrancado uno a uno todos los dientes el señor tenía el señor tenía 30 años y no tenía mi diente arriba y me acuerdo que cuando logramos entrar que era un trayecto muy difícil tal y cual me había metido unas cosas en el bolso y yo pensé una bolsa de plástico negro pensé pues lo típico de comprar las galletas y se lo encasquetas al bolso de la mujer que es lo que hacen muchos compañeros aquí que te meten algo en el bolso y es como venga yo te lo llevo la cartera y las llaves cuando llegué al hotel en Alepo que fue difícil la entrada salieron rodando varias granadas de mano y entonces decía vale muy bien me he tirado 12 horas de autobús porque teníamos que ir por el desierto para evitar todas las zonas donde estaban los yihadistas con tres granadas de mano en el bolso estupendo me fui al cuarto de Shadi le llamo y le digo y esto y para él esa era su última bala también se harán balas para todos y para todas porque para él me decía a mí me han secuestrado una vez si a ti te secuestran sé lo que va a ocurrir con lo cual me vuelo por los aires contigo por delante para evitarte esto mi primera reacción fue de indignación y luego ya cuando lo pensé un poco más y pensé en los testimonios de la gente dije pues como yo a lo mejor no voy a tener el valor de tirar granilla que tire él que ya lo sabe pero yo le dije pero asegúrate de que te acercas y no me dejas paralítica porque ya sería lo peor por ponerle un poco de humor pero ese bala para todas para las combatientes kurdas que yo me encontré y para muchos otros hombres no es exclusivo de mujeres la última bala es para ellas cuando entraron los turcos en el 2019 varias de ellas la política Hebrin no me acuerdo su apellido fue asesinada y muchas de ellas fueron capturadas por estos grupos rebeldes apoyados por Turquía muchas de ellas están desaparecidas están en cárceles y muchas de ellas no se saben sus paraderos o sea que ellas tenían razón por las cuales tener esas balas pues a esas a esas cuatro siglas ISIS le siguen otras cuatro siglas PTSD ¿no? el Post Traumatic Stress Disorder o Trastorno de Estrés Post Traumático que está muy ligado con todas las historias que nos están que nos están nos están contando y del que poco se habla realmente y y lo vemos desde luego en películas estadounidenses sobre Vietnam o sobre Irak pero no ocupa realmente yo creo que la dimensión que tiene y afecta desde luego sin importar credo o género si eres freelance o empleada de tiempo completo en un en un gran medio pero quizás la forma de contarlo y los medios para tratarlo si sea distinta según 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 el caso ¿cómo viven este estrés este trastorno las voces corales de balas para todas Cata? yo creo que fue tal vez el capítulo más duro de escribir porque no es que tú te levantes y digas yo tengo un trauma yo tengo un PTSD sí ni siquiera te lo planteas yo creo que bueno algunas más que otras teníamos problemas con el sueño o imágenes que se repetían o ruidos por ejemplo del avión que ves un avión que vas cerca y tú pero realmente nunca te pones a pensar yo tengo un trauma porque es que estás rodeado de tanta tragedia de tanta gente que realmente si tiene un trauma que ni siquiera uno tiene el derecho o creo que ni siquiera nos planteamos el derecho de tenerlo entonces yo creo que nos tocó como 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 explorar empezar y a mirar y a decir fue unas largas conversaciones de Zoom para tratar de entender cada una como ese trauma se veía reflejado en en nuestros cuerpos y en nuestras mentes y en nuestra manera de trabajar en nuestro estado estado anímico fue fue muy fue muy doloroso pero también yo creo que eso fue una gran una gran nos ahorramos bastante dinero con con psicólogo y como y como se como se refleja yo creo que a cada una se le refleja de una manera diferente esos traumas a una les deja de venir la regla a otra les viene en exceso a otra les dan absolutamente pesadillas no pueden concentrarse dependiendo lo de Jabbat fue fue durísimo con la muerte de de su hermano pero también hay otra cosa que yo quiero agregar al PTSD porque nosotros no solamente lo miramos hacia nosotras sino que estamos reporteando estamos contando historias de gente constantemente que tiene trauma entonces ¿cómo es abordarlos para no hacer esos traumas mayores no aumentar esos dolores? o sea la gente que vivió bajo el estado islámico y volvemos a esas cuatro siglas Karim la gente que vivió en Mosul en Raca la mirada la mirada de esas personas meses después de haber salido de ahí era de total pavor era incluso fácil reconocerlas porque eran miradas perdidas que te miraban y uno decía bueno ¿cómo me aproximo? ¿cómo no creo ese dolor? yo creo que también ese fue un gran reto el reto de contar historias de personas en trauma que son la mayoría de ellos ha sido uno y aprendizaje porque por más que te lo enseñen eso solamente lo vas aprendiendo con el tiempo y para terminar niños niños también es absolutamente complicado pues para mí el capítulo fue muy duro porque yo he sufrido creo que todo periodista que ha estado diez años cubriendo esta región y zonas de guerra tiene un estrés postraumático generalmente la caja de Pandora se abre cuando alguien muy cercano a ti muere de forma violenta es asesinado fue el caso del hermano de Jabat que fue de los primeros jóvenes que se fue a abrir un corredor en Sinjar cuando el Estado islámico empezó a asediar a los yasidíes y ejecutó sin toni son a miles de ellos y bueno pues el joven murió allí combatiendo intentando precisamente abrir un corredor inmunitario para evacuar a las mujeres en mi caso fue un amigo muy cercano que fue pues cayó en la embustada del ISIS y acabó amputado y desafortunadamente se grabó los últimos minutos de vida de él entonces esas imágenes o en el caso de Nancy fue un porque luego es las fuentes o sea esa es otra nosotros estiamos 10 años en el terreno entonces las fuentes por un momento van a dejar de ser fuentes y algunos son amigos entonces es es difícil pero bueno el momento es que cuando te tiras cubriendo lo pones a un lado porque dices es mi profesión lo tengo que hacer ellos han sufrido más ellos han sufrido más pero cuando te toca de cerca y perdes compañeros también de repente sabes a caja de Pandora y entonces dices ah pero a mí esto no me lo enseñan en la universidad yo de la universidad que tengo aquí a compañera Elena sabemos con un tipómetro para maquetar nadie nos dijo que había estas siglas del PTSD entonces es algo que no te cuentan en las aulas y es algo que te pilla por sorpresa y que y que y que es difícil de gestionar en el libro fue interesante porque yo era paciente y psicóloga al mismo tiempo porque como lo hacía bilateralmente pues me tocaba hablar con cada una de ellas que era yo un poco el el además lo hicimos mal porque fue uno de los primeros capítulos que tocamos ellas no se conocían entre sí yo era el vínculo con Héctor entonces todas me venían de vuelta y yo decía me tocaba hacer un poco de psicología pero ya he aprendido un montón dije fue si no el primero o el segundo de los que hicimos que fue a lo mejor muy temerario fue el primero pues me acuerdo que fue muy difícil entonces fue como básicamente abrirse los unos a las otras literalmente con 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 esto pero es algo como decía Cata lo que están expuestos todos y sinceramente a mí a veces y por eso cuando compañeros muy sensacionalistas no me gusta porque hay que tener un respeto tremendo a esa gente que ha estado expuesta a traumas tan fuertes y yo hay un hombre Ahmed que no se me va de la cabeza y era me había empeñado que quería llegar en Alepa a un psiquiátrico porque en Siria tienes dos psiquiátricos en el norte y uno en el sur y yo decía pero este país tiene que estar loco ahora mismo después de las atrocidades de la violencia que ha visto donde está la gente entonces conseguí llegar a un psiquiátrico y me marcó muchísimo el médico jefe del psiquiátrico era encantador y era un señor que me explicó por ejemplo temas como cuando llegó al Estado Islámico y tomó ese psiquiátrico a los pacientes una de las cosas que estaban prohibidas me hizo gracia porque cuando entran en el psiquiátrico todos vinieron a las familias como ¿tienes un cigarro? ¿tienes un cigarro? y yo les decía sí entonces mandé rápidamente al Sofe y digo tráeme un par de cartones de tabaco porque aquí parece que el tabaco es lo único que no financiaban pero la verdad que el centro estaba muy limpio tenía las medicaciones con las sanciones llegaban menos medicaciones pero bueno pero lo único que no le financiaban eran los cigarros entonces están desesperados por tener un cigarro y entonces eso que hubiera sido una anécdota graciosa para mí perdió toda la gracia cuando el director me dijo que durante la época del ISIS iban a los pacientes y les decían toma te doy una cajetilla de cigarros te vas a meter en ese mercado y vas a apretar a este botón y te voy a poner un chaleco muy bonito al que vas a llevar puesto los usaban como suicidas con un paquete de cigarrillos y a lo mejor uno de los reportajes que más me han marcado fue entrar en ese psiquiátrico y entrevistar a gente porque habían enloquecido durante la guerra no era gente que tuviera una enfermedad psicológica previa habían enloquecido de la guerra una mujer iba andando por la calle con su hija de 8 años cayó un mortero y se quedó con la mano de la hija de 8 años la mano y su hija destrozada no superó otro que era Ahmed había sido era de Manbij de una zona en la que entró al Estado Islámico muy pronto y cogió a todos los hombres y el que no quería someter como unirse a sus filas pues en su caso este hombre se quitó la camiseta y tenía machetazos por todas partes le habían intentado degollar le habían dado por muerto y tenía como 4 o 5 rayas que le cortaban de lado a lado y entonces el hombre accedió a sentarse a contarme su historia y por contarme su historia y yo traerla a los espectadores españoles ese hombre salió igual de nervioso que la chica y así le provocamos una reacción le hicimos revivir el trauma para que ellos contaran su historia y a ese hombre Ahmed hubo que medicarle el doble esa noche yo salí bastante tocada con el tema y de hecho cuando iba en el coche saliendo que tenemos que ir a toda velocidad porque en una zona segura tampoco le tuve que decir al conductor que parara y el otro le da igual el conductor decía ha vivido en sí era como que tenemos que acelerar pero no podía respirar tuve que salir en medio del desierto y empezar a respirar simplemente porque yo sabía que por haber contado esa historia y a veces te lo dices merece la pena que yo cuente la historia y le haga pasar a este hombre o a esa niña por este mal trago revivir el trauma y que yo me vaya elocuente va a cambiar algo no va a cambiar algo entonces esos ya acaban siendo como traumas compartidos a mí me dio un ataque de paz pánico en el coche por revivir y él esa noche tuvo que estar doblemente medicado ya era horrible ese hospital antes de que llegara ISIS también me acuerdo en algún momento horroroso un trauma fuerte historias escalofriantes y desde luego la salud mental en Oriente Medio es un tema que justamente exploramos en Casa Árabe durante la pandemia hablando de de este tema desde el hospital clínico de Gaza y desde Egipto pero desde luego que estos estos psiquiátricos son realmente lugares de abandono y de escenas esperpénticas como la que las que habéis las que habéis presenciado bueno no nos vamos a ir sin hablar de los levantamientos populares de de 2011 en Casa Árabe hemos tratado este 2021 de reflexionar nuevamente sobre ellos primaveras inviernos esos esos términos que a más de uno le chirrían porque son muy reduccionistas para procesos complejos que si fue un fracaso estrepitoso que si más bien se han plantado semillas de esperanza quizás más bien son o han sido estos 10 años un escenario fértil para una nueva generación de mujeres periodistas fotógrafas como como lo valoráis vosotros vosotras Natalia pues es lo que comentamos en este cambio de narrativas yo una imagen impactante que me costó asimilar son las protestas en Líbano que llegaron un poco tarde en 2019 como las de Irak fue un poco como una reverberación de las anteriores y estaba editando mis fotografías y de repente decía ya no me chocaba y de repente las fotos siempre aparecía una mujer encabezando la manifestación gritando y al lado una universitaria veinteañera y al lado un joven aguantando el altavoz con la batería detrás y decía esto es la imagen de las revoluciones de lo que está ocurriendo ahora mismo esto no se hubiera visto antes las chicas gritando los eslóganos y liderando manifestaciones con cientos de personas en el centro de Beirut y los hombres sujetándole el altavoz digo esto es el cambio de lo que está ocurriendo otras imágenes eran mujeres haciendo barricadas para que no precisamente entraran los antidisturbios como entran con la violencia que suelen entrar en Oriente Medio las mujeres lo tuvieron muy claro estaba muy mal visto en un eso es cuando decimos darle la vuelta al revés al patriarcado y ver las ventajas hicieron cordones de mujeres que son las que iban al principio de las manifestaciones porque hubiera sido muy mal visto que hombres policías tocaran a mujeres o las pegaran o las aporrearan entonces cogieron el truco y dijeron nosotras vamos delante y vamos delante nos exponemos somos parte de la manifestación y encima vamos a proteger a nuestros compañeros hombres entonces esas dinámicas han cambiado muchísimo las protestas ha sido en Siria también ha sido en Líbano ha ocurrido en Irak ha ocurrido en Yemen en Yemen son las mujeres las que decían vale vinimos al patriarcado estupendo si a mí me secuestran o si en las prisiones secretas que están por doquier en Yemen meten a mi hermano no puedo enviar a mi padre que vaya a buscarle porque entonces ya tendré encarcelado a mi hermano y a mi padre que se va a quedar allí entonces van ellas porque son las mujeres han aprovechado un poco eso para hacer de mediadoras para pasar los exruganes para protestar y yo creo que eso no hay marcha atrás en la sociedad en Siria por ejemplo hay una revolución silenciosa que es la de las mujeres que no se cuenta y es hay tantos hombres que han emigrado jóvenes porque no quieren integrar las filas ni de los rebeldes ni del régimen hay tantos que han muerto medio millón que hay un montón de viudas entonces ocurre como ocurría en la segunda guerra mundial en Europa y a falta de hombres las mujeres son las que se insertaron en el mercado económico y laboral son las que tomaron las riendas las viudas tomaron las riendas del mercadillo de la esquina de su marido y de repente empezaron a liderar con hombres y a gestionar dinero las mujeres están en las universidades porque no tienen con quien casarse si es que no hay novios entonces terminan los cinco años de universidad en cuenta de un trabajo se hacen económicamente independientes y entonces ya no les va a decir el padre oye tú te casas con fulanito eligen ellas porque ya tienen la independencia económica para hacerlo entonces esos cambios están pasando en esta última década creo que será difícil de borrar pero bueno también vemos como eran las guerras de independencia en Argelia o en Palestina donde había mujeres que combatían y hoy en día están relegadas a la cocina o sea que nunca sabemos si va a ir el delante y el detrás pero sí que creo que ha sido muy importante incorporar a ese estamos hablando de 400 millones de personas en la región o sea que estamos hablando de 200 millones de personas es importante incluir esa narrativa es importante que las mujeres periodistas como nuestras compañeras lo estén haciendo pero sin embargo si miramos a nivel general y creo que en nuestro libro el último capítulo lo dedicamos a analizar un poco esas evoluciones y revoluciones de cómo hemos cambiado nosotras como periodistas cómo ha cambiado la profesión en estos 10 últimos años que os podéis imaginar que no ha sido mejor y cómo ha cambiado la región a mí me da miedo que volvemos a una era todavía más dura más represiva hoy lo vemos Líbano que era un país un oasis para los periodistas en las últimas semanas se están incrementando los arrestos de periodistas y la represión en Turquía es lo que ocurre cada día en Egipto no hablemos creo que va hacia un retroceso hacia atrás para la misma represión que había en la época de los regímenes dictatoriales que se han tirado 30 años al poder como Benalí Mubarak pasa el Assad sigue ahí pero bueno tantos otros de los dictadores de la región y creo que vamos a peor y vamos a peor también obviamente con la connivencia de Occidente la connivencia de un Occidente que vuelve al prisma securitario al prisma eso eso es el anglicismo al prisma de seguridad a frenemos la inmigración al terrorismo a cerremos las fronteras y entonces es mira que hagan lo que quieran allí con los derechos humanos que nosotros no vamos a mirar mucho mientras que aquí no nos lleguen más barcazas entonces desafortunadamente creo que volvemos a eso y cuando desde fuera se vuelve a eso los regímenes se crecen y la represión aumenta y es lo que estamos viendo ahora a nivel general y en particular para los compañeros periodistas cada día más perseguidos Cata no sé si compartes bueno yo cuando cuando se habla del 2011 obviamente vamos a a Siria y lo que pasó en Egipto lo que pasa es que se nos olvida que todo esto empezó también en el 2009 en Irán y una de las cosas cuando vamos al movimiento verde que realmente no lo esperábamos o sea quienes vivíamos ahí quienes estábamos en las calles era imposible pensar que la gente fuera a vencer el miedo yo creo que ese es el punto de lo que ha pasado en estos bueno 10 años más otros 12 en Irán en el 2009 ha sido el perder el miedo a pesar de que todas estas poblaciones saben que al frente tienen ejércitos milicias lo que llamamos en Irán Leboz Chakzid que son policías vestidos de civil o gente de estos regímenes que están dispuestas a evitar que estas manifestaciones progresen que están dispuestas a que la población logre estos cambios a través de sus voces especialmente la gente joven ellos dejan caer ese miedo y atreven y se atreven a luchar por esos cambios y yo creo que eso ha sido eso ha marcado un antes y un después en esta región por lo menos para estas nuevas generaciones que no van a volver a ser igual por más que hoy en día se planteen y dicen bueno vale la pena vale la pena seguir luchando vale la pena seguir poner en riesgo mi vida como sucede en Irán que esas son las preguntas que se hacen los jóvenes hoy en día de verdad cuál va a ser el cambio que va a venir si yo voy y vuelvo a perder el miedo y me enfrento a este régimen pero por ejemplo eso lo volvimos a ver en Irak lo vimos en en el Líbano en 2019 pero es que en Irak en una sola plaza mataron a 650 personas en una cuestión de tres meses y además fue más corto y ahí estaban mujeres y hombres y hay un detalle que me parece para cerrar muy bonito porque las mujeres si hay mujeres en Oriente Medio que realmente viven en un estado patriarcado cerrado y mucho más difícil para ellas es en Irak claro no hablamos porque está hace de los 2003 tuvo una invasión de Estados Unidos tiene un régimen democrático en teoría con todos los problemas entonces nadie habla realmente de la represión y el patriarcado y lo difícil que tiene la vida para las mujeres en Irak entonces estas mujeres universitarias pero mujeres mayores se fueron a la calle a luchar con los hombres eran enfermeras eran doctoras estaban en lo que ellos llamaban el frente de batalla que era una calle contra no sabían que los estaban matando las milicias pero ellos realmente no podían identificar y al principio se fueron veladas y al principio se fueron con la cara lavada cuando vieron lo que sucedía en el Líbano esas libanesas preciosas con sus pelos largos pintadas pues ellas dijeron nosotros también podemos y entonces se pintaron se dejaron el pelo suelto las que no iban veladas se pusieron su pantalón se iban a lo que ellos llamaban la guerra pero era también la revolución de las mujeres era la revolución de nosotras también tenemos una voz así que ha habido muchísimas tristezas y desengaños y lleno de decepciones pero también ha habido esos movimientos esperanzadores muy bien pues unos unos relatos con muchísima emoción es lo que van a encontrar en balas para todas yo quisiera pues antes de despedirnos saber si entre el público hay preguntas tenemos por ahí un micrófono si queréis hacer alguna pregunta a Natalia o a Catalina antes de ir de que vayáis por vuestros libros comentar que si queréis que os lo firmen por favor mantengáis vuestra distancia para seguir manteniendo Casa Árabe libre de de COVID Tú no me estás viendo ¿verdad Karim? Sí, sí te veo Isabel Ah, me ves pues buenas tardes a todos soy la gerente de Casa Árabe Isabel Serantes y antes de cerrar el acto bueno si queréis hablar yo os voy a dar el micrófono quería agradecer especialmente a Karim que estés aquí hoy en este modelo tan raro para nosotros ¿verdad? verte ahí en la pantalla y no aquí entonces dicho esto si queréis alguna pregunta Si nos tocaba agradecerle que haya decidido no compartir el bicho y aún así estar presente y batallar y estar tan lúcido Te ves genial Te sienta bien Dice Catalina Lo que sepa es que el mágico botón el mágico botón del mute es el como antes en la radio había un botón que se llamaba el botón de la tos retabas el botón y podías toser todo lo que querías entonces son las maravillas de la tecnología Bueno, muchas gracias y eso es un poco y eso es un poco también el reflejo en las redes sociales en las redes sociales da la impresión de que las coberturas en lugares de conflicto las hacen personas así ¿vosotras pensáis que en Oriente Medio esto es un reflejo de la realidad? ¿o pensáis que ha habido un cambio importante en la cara que tienen estas coberturas sobre el terreno? Gracias Sí, es la imagen de Hemingway básicamente el hombre ton peludo que se mete con su casco y aguerrido que va para allá sí, está cambiando totalmente desafortunadamente a veces hay mujeres que se convierten en tan aguerridas o que les gusta dar esa imagen también o sea que es cosa de profesión y no exclusiva de género está cambiando sobre todo en Oriente Medio cuando vas al terreno a cubrir yo me acuerdo básica que es lo que llaman los momentos de circo las coberturas circo que yo soy poco dada pero me ha tocado cubrir y sobre todo es más televisión porque hace falta la imagen que en otras y fue por ejemplo la primera ofensiva o el inicio de la primera batalla contra el Estado Islámico para recuperar Mosul que fue básica o tras Palmira la recuperación de Palmira entonces son momentos muy llamativos muy televisivos y bueno ves a todo el mundo allí como si estuviéramos en Vietnam y tú dices pero cómo es posible todos ahí afilados además el uno al lado del otro con las cámaras así puestas de televisión y tú dices pero bueno cómo es posible esta imagen y sin embargo de repente me dices ah pues si la mitad son mujeres entonces está cambiando la imagen está cambiando por lo que hemos hablado antes porque los editores se han dado cuenta en las reacciones que las historias que traemos nosotras son diferentes son más incluyentes entonces ya les viene bien poner o bien mandar a una mujer o bien mandar a un equipo que sea fotógrafo o fotógrafa y reportero o reportera tener el tándem esto ya no es bien tener la parejita el niño y la niña porque si hay que cubrir algo de mujeres pondrán a entrar yo os pongo un ejemplo Estado Islámico las yihadistas tenía me acuerdo que estaba en un hotel en Camisli y había dos compañeros de hecho tú estás allí también y Jabbat estábamos nosotras tres hay dos compañeros que se habían ido esa mañana a cubrir Estado Islámico y querían entrevistar a Samima que es una de las jóvenes británicas que había ido al colegio y se había sumado al Estado Islámico y ha sido un poco demonizado por los medios bueno venían estaban allí tomando su cerveza con la cabiz baja yo que os pasa un fotógrafo y un periodista muy buenos los dos nada no nos ha hablado nadie nadie nos ha mirado no nos han respondido no hemos tenido entrevista no nos hemos pasado del campo nada nada de nada nos han robado además un pin de teléfono nada porque son mujeres radicales que no querían hablar con un hombre llegamos nosotras nos sentamos con las europeas las occidentales nos cuestan que lo que quieren vamos en vídeo en cámara nos dicen eso como lo ves es mejor para el lector que va a tener acceso a todo pero también para el editor entonces los editores han dado cuenta de que ahora mismo a los conflictos también hay que mandar mujeres y obviamente con un gracias enorme a compañeras como Carmen Sarmiento como Rosa María Galaz o como Maruja Torres que nos han allanado un poco el camino que ellas son las que han tenido que pegar codazos para que esos hombres bigotudos barbudos con el chaleco y el casco no las echaran a un lado yo también creo Ana que aunque las mujeres se han cambiado también yo creo que los mismos hombres que cubren los conflictos hoy en día esas nuevas generaciones yo creo que ellos mismos también se han dado cuenta de no seguir repitiendo esos mismos esquemas o sea hay muchos de ellos por ejemplo porque claro siempre eran más que todos los medios norteamericanos que llegaban con todos estos equipos y con sus guardias de seguridad y con camuflados como periodistas yo siento aunque siguen existiendo que cada vez son son menos cada vez hay como más discreción aunque hay momentos en que somos tantos que es imposible pasar pasar desapercibido y yo creo que eso sí y las mujeres y sobre todo vuelvo y repito personas de la misma región que cubren la zona pues obviamente no llegan con ese con esas ínfulas y eso ha ido cambiando los compañeros locales no sé si es que en Líbano era mucho el show y en Irak pero es algo que era agotador porque lo hagamos con malla ibas empotrada con los milicianos y te venían los corresponsales locales que eran con el super chaleco el casco esa imagen y para colmo encima te decían nos tomamos un selfie y dice pero que están disparando que no me voy a perder la vida por un selfie contigo y te sacan el selfie o sea que sí que es algo es algo que viene con el con el glamour de la profesión porque también lo hacen o sea los periodistas iraquíes te van a meter con el casco y no tienen placas luego que tú dices pero criatura que si te pegan un tiro no te vale para nada pero da igual ahí está el chaleco aunque no te proteja ahí te puedes sacar el selfie con el chaleco yo quería querida compañera lo único a postillar una cosa porque has utilizado una palabra que a mí me pone nervioso que son los editores ya el problema no son entiendo que el libro es un libro de género quizás es el cariño que te tengo y el respeto pero el problema de los editores ya no es si va a una tía o a un tío es que no va a nadie el tema es que nos hemos empolvecido como sociedad donde nos interesa absolutamente cero lo que ocurre en el mundo como si eso no tuviera repercusión en nuestra sociedad entonces es divertido la imagen de Hemingway creo que las mujeres ni mejores pero lo hacéis estupendamente porque todo el mundo que va tiene todo mi respeto y es verdad que tenéis quizás otras vías de entrar mejor pero no quiero necesito decir que la sociedad el periodismo o sea yo siempre digo que el periodismo ha muerto hay excepciones en las cuales estáis vosotros pero no le interesa a nadie nada no le interesa a nadie nada yo estuve cuando la caída de Mosul no sé si hice tres servicios tres servicios y te puedo garantizar que éramos los que estábamos más cerca y así sucesivamente entonces ni se os cuida o no se os cuida el periodista independientemente si es hombre o mujer va el freelance con tres duros cuando sabes que la asegura pero es inseguro pero sin dinero es mucho más inseguro entonces los editores hacen una frase que empecé en este negocio hace treinta y tantos años y me moriré con ella esto no interesa y entonces yo siempre me enfado digo eso no te interesará a ti pero a la gente claro que le interesa lo que pasa que si no lo envolvemos no lo tratamos y te dan cuarenta segundos en un informativo y yo a hacer un exabruto qué coño vas a contar en cuarenta segundos es imposible la gente tiene que entender un conflicto para poder para poder engancharse no es una telenovela pero tiene que despertar interés entonces por el rollo que os he contado si es verdad que que lo que nos ojalá vaya mucho barbudo y mucha señora y mucha y mucho periodista o sea periodista que no sé cuál es el género de la palabra porque al final es que no va a nadie no va a nadie y ya no tiene interés y a mí no me gusta leer las crónicas desde Madrid o desde París porque para eso sinceramente me meto en la Wikipedia Simón también hay de 25 segundos una vez me pidieron un informe de 25 segundos y yo dije ¿de verdad? ¿de verdad? ¿yo qué puedo decir de 25 segundos? ya esto ya ya el acabo de esta profesión ah bueno eso también eso es un clásico eso también eso es un clásico pero eso lo que decías de los lectores o de los espectadores estamos en crisis está claro estamos en hay que reinventarse creo que culpa es de los medios y de los periodistas y de los medios también porque no sé quién tuvo la brillante idea de decir un día el periódico es gratuito porque señores un día de guerra sale muy caro a mil euros al día ya se lo digo el fixer los conductores no van de gratis el fixer que te acompaña tampoco el satélite tampoco va de gratis entonces yo no sé por qué alguien tuvo esa brillante idea porque yo cuando voy a la peluquería que he ido hoy el señor me cobra al salir entonces yo no sé por qué la gente quiere un periódico y que nadie se lo cobre después pero bueno eso ya fue una mala idea pero a raíz de ahí lo que pasa es que tenemos que reinventarnos todo encontrar nuevas narrativas nuevas formas de contar porque el lector el espectador está saturado o sea saturado te llega información por todas las esquinas la tienes en el móvil constantemente el móvil es periódico es la tele es todo entonces es verdad que hay que encontrar hay que pero yo entiendo que se ha se ha desentibilizado el lector por las tragedias por la miseria que hay y porque hoy en día además todo el mundo es un periodista hoy en día o sea esto es como los abuelos que van a ver las obras bueno pues aquí todo el mundo te saca una foto y te dice ya está enviado el periódico creo que estamos en un momento que no acabamos de salir y que llevamos ya así diez años con la revolución de las tecnologías los social media y ahora además nadie quiere leer un libro yo veo a mis primas menores de edad y algo que sea más de un tuit no lo quieren pero criaturas y de hecho hoy en día si ves en los artículos nadie cita libros se cita artículos no sé qué cita no sé cuál entonces estamos en un momento de intoxicación además de saturación y de intoxicación porque ahora las nuevas guerras que es una a mí cuando me dicen he tomado un receso y me dicen ah pero te vas de la guerra yo no me voy a la nueva guerra que es las trincheras digitales que ahí es donde viene la desinformación intoxicación y ahí es donde se ganan ahora las nuevas guerras que es por lo que se hizo o sea se crean crisis diplomáticas se crean grupos terroristas se crean crisis migratorias y ahora mismo por la desinformación en las redes por esa toxicidad que hay ahora mismo entonces yo entiendo que la gente esté agotada pero es a nosotros también de reinventarnos y por ahora no salimos de la crisis ¿La voz? Karim no sabemos si es ah perdón deja de toser y dale estaba yo en mute no era simplemente pues anunciar que ya si no hay más preguntas vamos a llegar al final ahora le doy la palabra a nuestra gerente Isabel Cerantes yo simplemente pues quería volver a agradecer la presencia de Catarina Gómez Ángel desembarcada apenas ayer desde desde Teherán Natalia Sancha también que ha volado desde desde Bruselas agradecerles su profesionalidad su entrega también en en este trabajo que que han hecho comentar que vamos a seguir en Casa Árabe con este con esta línea que nos interesa mucho no solo lo que tienen que contar los periodistas sino cómo lo hacen y concretamente vendrá Zeyna Eirham de Siria una joven periodista siria en marzo como parte de nuestro ciclo Aula Árabe Universitaria un poco para darle voz a esa a esa nueva generación de periodistas va a hablar de ser periodista y mujer en en Oriente Medio y bueno invitaros nuevamente en estas navidades podrán regalar algunos vino para algunos otros turrón para muchos y otros balas para todas en formato papel Muy bien muchas gracias y en nombre de todas Karim porque todas estaban muy pendientes están siguiéndolo por aquí en Whatsapp es difícil estar las seis aquí por diferentes motivos pero también en nombre de todas muchísimas gracias por venir realmente para nosotras fue un como decimos un viaje y es bonito compartirlo yo reitero el agradecimiento de Casa Árabe ha sido impresionante escucharos y deciros que tenéis trabajo ahora firma de libro vale muchísimas gracias a todos aplausos 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 nos logramos gracias a vosotros por que no gracias gracias Gracias. Gracias.